El día de hoy comienza una gran aventura. Estamos en Pluma, Hidalgo, Oaxaca. Y el día de hoy vamos a aprender y hacer y seguir todo el proceso que conlleva el café. Esta es la finca La Providencia. Es una de las fincas más antiguas de todo México. Aquí se comenzó a cultivar el café. Y esta es la finca, nada más y nada menos, de café Blasón. Uno de mis cafés favoritos. Creo que sería necesario comenzar este gran día con una buena taza de café. ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal! Ahora llegamos al inicio de todo. Si tú eres tal igual que yo, fan del café, este lugar creo que va a ser muy especial para ti. Porque aquí es donde comienza todo. Aquí comienza la pizca. Aquí es donde el café, que realmente es un fruto, hay que buscar uno. Este es un café. O sea, creo que hay bastantes personas que no saben qué es un fruto. Piensan que es una semilla. Entonces la idea es agarrar la mayor cantidad posible y llenarlas. Entonces, chequen esto. ¿Qué sabe? Dulce. Es como una cereza. Ahí está la semillita que todos conocemos. Esto es un canasto de pizca. Ahora, según escuché, la idea es que cuelgue un poquito para que con el peso de la cereza, tú puedas seguir chambeando. O sea, chambear. Entonces, vamos a darle. ¿Cuántas horas necesitas para rellenar un canasto? También aquí también salen las semillas, que son las que van a estar sembrando, para que en tres, cuatro o cinco años se esté dando nuevamente el fruto. Entonces, ese es el proceso más importante, diría yo. ¿Cómo ves los que estoy recolectando? Pues, este está bien, pero este no porque es verde. ¿Los verdes los saco? Los verdes sí. Ok. Y luego este nos da este. Los... Ah, bien, bien, bien separado. Ok. Este no. Entonces, ¿tú cortas toda la matita y después los vas separando? No. Me agarro uno así. Ajá. ¿Uno por uno? Cuando está duro, uno por uno. Wow, qué rápido eres. ¿Cuánto te tardas en rellenar una canasta? Este, media hora. Wow, media hora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juana. Juana. Mi mamá también se llama Juana. Me llamo Juana. Ay, mira yo que estoy altote. No llevo ni la cuarta parte. Es lo bueno de estar altote, ¿verdad? Sí. Me deberías dejar al lado de tu equipo. Sí. Ve, ve, te alcanzo la última. ¿Cuánto tiempo llevaremos? ¿Prendiste el timer? Sí. Bueno, no, no me digas todavía. Vamos conmigo. Pues, mi estimado valedor, nos puedes dar el tiempo, recuento, ¿de cuánto tiempo llevamos? Una hora con 28 minutos. Una hora, 28 minutos y puedes, o sea, ni siquiera llegué al tope. Qué locura, qué chambota. Juanita, ahora sí, ¿a dónde vamos a depositar estas que nomás no las llené? Mira, te gané. No, ya fui a llenar una. Ya fui a voltear. O sea, sí soy muy malo, de plano. Soy muy lento, ¿verdad? Pero, ¿a poco lo llenaste el otro de que íbamos iguales? Sí. ¿Y este es nuevo? Es que a ti tocaron los árboles chidos, ¿verdad? De golpe, así. Así. Eso, vacíalo. Pero, ¿sabes qué? Estoy muy alto, Juanita, pero ahí está. Listo, Juanita. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por tus consejos. Sí. Y espero verte muy pronto, estimada Juanita. Que estés muy bien. Hasta luego. Pues, vámonos a desayunar. Gracias, Juanita. Gracias por ver el video. Quiero estar seguro de que entiendo bien el proceso que sigue el café, entonces lo quiero ir apuntando, para nunca olvidarlo, a ver, esta es la primera parte, traen la pizca, lo depositan aquí y hacen el primer lavado, ¿no? No es lavado. No, 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 acá es se rebana, se saca todo el café. Se rebana. Mi estimado, muchísimas gracias por las notas, ahora sí que me quedo clarísimo, eres muy apasionado y creo que eso hace que sea mucho más fácil la información de digerir. Pero a ver, según lo tengo claro, el proceso del café aquí en la finca Providencia, más o menos va así. La primera etapa lleva de nombre devanar, separar el café bueno del café malo. No es que sea malo, es simplemente que no maduró lo suficiente, por eso tiene más oxígeno y por eso termina flotando. Y posteriormente de aquí se manda a la segunda etapa que lleva de nombre el pulpero. Es decir, se le quita la carnita, el juguito, la frutita. Esta tercera parte lleva un poco de tiempo y de paciencia ya que tienes que esperar hasta 24 horas a que se fermente el café. La cuarta parte es el lavado y es aquí donde se separa la semilla del café de su cáscara o como bien le dicen en la finca La Providencia, la cascarilla. La quinta es la parte del secado y obviamente depende total y absolutamente del clima. Por fortuna a nosotros nos tocó un gran clima, entonces esta etapa de secado duró aproximadamente unos cinco días. Y la última y sexta parte es la etapa del envasado. Aquí se toma el café, se pesa y se envasa en estos costales de yute. ¿Cómo viste mi explicación? No estuvo mal. ¡Eso! Y hasta ahí es donde llega el proceso de la finca Providencia. Posteriormente ya mandan estos sacos a la ciudad de Oaxaca y ahí ya hay un proceso en fábrica un poco más industrial y tecnológico, pero como no nos queremos quedar con las ganas después de haber estado cortando y oliendo y aprendiendo tanto del café, vamos a intentar hacer y seguir un método que hacían y que usaban justo aquí hace muchos, 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 muchos años. Entonces espero que se pueda armar, no me quiero quedar con las ganas y además se me antoja un buen cafecito. Vamos a ver si se arma. Y ahora lo que estamos haciendo es a este que está recién lavado y ya está seco, le estamos quitando la cascarita, el retrellado. Pero esto ya es tipo artesanal. Artesanal, claro. Esto no es la manera en la que lo hacen normalmente café Blasón en la finca, esto es como lo hacían anteriormente, hay algunas otras fincas un poco más antiguas que lo siguen haciendo y con este después nada más se tuesta, se tuesta, se tuesta y ya está listo para tomarse. ¡Wow! Funciona muy bien y no le hace nada a la semilla. ¿Sí? Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es este lo que está. Es que como lo hiciste, se va a tener una bandera. Venga, vean. ¡Venga! ¡Venga, vean! ¡Venga, vean! ¡Venga, vean! ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero ustedes haciendo que caiga toda la basura igual ahí? No, al contrario, para que suelga la coseta el tal... O sea, la está sacando. Para que no se vayan a dar suelos aquí Así ya no te hayan Así sin miedo 346 minutos más tarde Y así ya no se vayan a dar suelos aquí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ojo, es muy importante que sepan Es muy importante que sepan que tienen que mover su café todo el tiempo Pero también esta no es una manera tan común para la toesta de café Esta es la manera en la que lo hacían tradicionalmente Esto no es recomendable porque el quemado del café, como podrán ver, no es uniforme Y también puede ser un poco dañino para la salud, ¿no? Pero esta era la manera tradicional en la que lo hacían las fincas ¡Ojo! Café Blasón No, ¿qué más? Si hizo café No Tienen una fábrica en la ciudad de Oaxaca Y lo hacen todo pro Y tienen todos sus lineamientos y protocolos Esto es simplemente para compartirles cómo era ¡A ver, me preocupa! ¡Dale! Es más para compartirles cómo era antes Y todo el proceso que llevaba Para tener una tacita de café Estamos a punto de llegar al tostado final Chequen el color Está bastante oscuro Café negro, moreno Listo para casi molerse Ya casi Ojo, es muy importante seguirle soplando y quitar el pergamino Porque eso puede influir mucho en el sabor del café Ahora, la idea es que aquí podamos ver Cómo va el tueste Como a mí me gusta mucho el café espresso Creo que es muy importante tostarlo un poco más Para que quede más oscuro Le agarre mucho más sabor ¡Uy! ¡Cómo huele! ¡No manches! Yo creo que le falta poquito Ahora, antes de poder moler a mano Y terminar este proceso Para poder tomarnos ese cafecito Es muy importante dejarlo reposar ¿Cómo cuánto tiempo será bueno? Una hora Como una hora Dejar que se ore un poco este café Pero mientras, vamos a comer Rico, Familie ¡Bien, teníamos en todos! ¡Bien, teníamos en todos! ¡Suscríbete al canal! Ya hace lo salto Hiquí y centra ¡Túis compañeros! Tami Ahí ya tiene texture ¡Tami ya no, es demasiado polvo Show Swat Y ahí ya tiene texturita ¡Ahí está! Nosotros le agarramos un puño y le vas sacando de poquita. ¡Ay, genio! Maestro, ¿me van a contratar o qué? Ojo, este episodio comenzó con la intención de compartir el proceso y para que conocieran, igual que yo, el proceso que conlleva el tener en tu mano una taza de café. Pero el día de hoy creo que se convirtió algo más como en un tema de compartir. Por ejemplo, ahorita que estamos comiendo, todos mis amigos, mis mejores amigos, compartiendo la misma mesa, compartiendo comida, dije, tengo que moler este café porque en verdad quiero que prueben este café que ya vamos trabajando en él todo el día. Entonces, vamos a darle duro. Mira. Como es muy polvoso, lo vamos a hacer americano en olla. No es café de olla porque no va a ir endulzado, pero lo vamos a hacer en olla. Entonces, me quiero apurar porque en verdad creo que toda la gente que está aquí, que nos ha recibido también, todas las personas y familias, pues trabajando para un proceso tan bonito. O sea, en verdad, les juro, les juro, les juro que el café me gustaba, pero ahora tengo una pasión mucho mayor por este proceso que conlleva tanto tiempo, tantas manos, tantas familias, tantas historias. Entonces, pues me toca, aunque sea, regresar un poquito de lo que hemos estado haciendo a lo largo del día con mi gente y con las personas que nos estuvieron, pues andando de comer y tratando también. Entonces, vamos a darle. ¿Todo? ¡Gracias! ¿Qué más hay que cambiar? Uno, dos, tres, corral. Pues hemos llegado al final de este episodio, queridos amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos grabarlo para ustedes. Desde Pluma Hidalgo, Oaxaca, desde la finca Providencia de nuestros amigos Café Blasón. Que no olviden seguirnos en Instagram, arroba Café Blasón, por si quieren saber más, por si quieren conocer más del proceso, etc. En verdad se hizo con muchísimo cariño. Espero que hayan aprendido un poco de toda la historia que hay detrás de todo el proceso, de todas las personas que están involucradas. Y que cada vez que vean una taza y se la tomen, antes de verla, piensen, órale. Todas las personas, todos los años, todos los procesos, por lo que ha pasado esta taza para llegar hasta mí. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao, vamos a dormir porque algún Memín y yo estamos destruidos.